El método DONT. En España, para repartir los escaños proporcionalmente en un proceso electoral, se utiliza el método DONT, tal como establece el artículo 163 de la Ley Orgánica 5 barra 1985 del 19 de junio del Régimen Electoral General. Vamos a explicar cómo se calculan los escaños en función del número de votos y candidaturas. Ordenamos de mayor a menor los votos obtenidos por cada candidatura. Las candidaturas cuyo número de votos sea menor al 3% del total de votos válidos no se tendrán en cuenta para el reparto de escaños. El total de votos válidos es la suma de los votos a candidaturas y los votos en blanco. Hacemos una tabla con las distintas candidaturas, su número de votos y los votos divididos entre 1, 2, 3, sucesivamente, hasta el número de escaños correspondientes a la circunscripción. Los escaños se adjudican a los resultados de la tabla más altos en orden decreciente. En caso de empate, el escaño se adjudica a la candidatura que tenga mayor número de votos totales. Si el empate continúa, entonces se resuelve por sorteo. Suponemos que la candidatura 1 ha obtenido 12.000 votos. Lo dividimos por 1, por 2, por 3. Haremos lo mismo con el resto de candidaturas. Para asignar los escaños, el primero será para el cociente más alto, el segundo al siguiente, y así sucesivamente hasta completar el número de escaños a repartir. En nuestro ejemplo, si tuviéramos 5 escaños, el reparto sería Candidatura 1, 3 escaños. Candidatura 2, 1 escaño. Candidatura 3, 1 escaño. Para más información, consulte la página web elecciones.aragón.es Gobierno de Aragón.